¿Cómo fue el resultado de visitantes? En comparación de otros partidos, entonces eso nos dejó un poquito preocupados, pero si hacemos la autocrítica que tenemos que hacer y no damos cuenta de dónde nos equivocamos, creo que lo podemos corregir rápido. ¿En cuanto a juego, crees que se podía haber hecho un poquito más? Sí, seguro. Siempre el equipo tiene que dar más. No se puede quedar con lo que hizo, con los partidos que ganó. No solamente en el juego, siempre hay que tratar de mantener esa determinación y esa actitud que venía mostrando el equipo. No digo que no lo haya mostrado, digo que por ahí no tuvimos el fútbol que tuvimos en otros partidos. Y eso se vio a las claras, no es que River haya sido muy superior a Arsenal. Fue que nosotros quizá bajamos un poco la producción de los partidos anteriores. ¿Se lo respetó un poco por ser River o adentro del terreno de juego se olvidan las camisetas y se trata de hacer lo mejor posible? No, siempre se respeta a los rivales, independientemente de la camiseta que tengan. Porque al frente tenés jugadores profesionales de mucha característica. Pero creo que no pasó por ahí, pasó porque el equipo no pudo tener, como dije recién, una producción de fútbol, un buen circuito de juego. Y eso hizo de que perdamos la pelota, de que hagamos un equipo o un partido demasiado dinámico. Y eso favoreció a River, que a mi entender no tuvo gran fútbol, pero tuvo esa virtud de ir siempre a disputar en el medio campo, ganarlo y salir rápido para lastimar. Y eso nosotros no lo tuvimos. Ahora si viene un rival como Vélez, ¿se toma también con otra cara sabiendo que es un grande, que es una de las mejores instituciones de los últimos años? ¿O se trata de reivindicar lo que pasó con River y salir a ganar de cualquier manera? No, no es tomarlo como un grande o no. Creo que hay que tomarlo como que es un gran equipo y saber que tiene sus virtudes y también que tiene sus defectos, como todos los equipos del fútbol argentino. La diferencia que hace por ahí es que, por ahí con Estudiantes, Vélez es uno de los equipos más parejos, más regular de los últimos tiempos. Entonces, cuando un equipo consigue eso, hay que estar atento. Y creo que tenemos que salir con esa concentración y con la productividad que tuvimos por ahí en otros partidos, acá en el local o mismo en el visitante, donde hicimos buenos partidos en todos los sectores del campo. Y después olvidarse que es Vélez y tratar de levantar el buen rendimiento del equipo.